La Fundación Entre Amigos impartió educación sexual a casi 150 jóvenes de todo el municipio de Holocuilta. Este tipo de concientización se hace debido al alto contagio en el municipio de esta enfermedad, según la última encuesta realizada el año 2012, donde se reflejan datos alarmantes de contagios de esta enfermedad en el Departamento de La Paz y el municipio de Holocuilta. Muy atentos los adultos y jóvenes con curiosidades recibían las charlas de educación sexual. Los jóvenes, además de haber recibido educación sobre las enfermedades de contagio sexual, recibieron alimentación y al final de la tarde disfrutaron de las frescas aguas de la playa de San Diego en el puerto de La Libertad. Para el futuro de los jóvenes, que sirva de ejemplo y que sigan adelante todo lo que están realizándose aquí y que todo salga bien en la comida, en las charlas, en el pesaje, todo tiene que ver en esto y que la juventud entienda y comprenda que esto es el futuro. Está bien, muy bonito. ¿Qué es lo que te parece más interesante? ¿Qué es lo que te gustó? Nos enseñaron cómo prevenir el SIDA, todo, sobre cómo evitar el VIH. De que cómo usar o utilizar un condón, o sobre las SIDAs de IPS, VIH, entonces se les enseña que todos que se eduquen, de hecho una labor educativa sobre estos temas, como ya se les decía a ellos, porque no es una epidemia, sino que estamos hablando de una pandemia a nivel mundial. Que los jóvenes conozcan lo que estamos viviendo hoy en día. Usted puede dar cuenta, pues acá, las enfermedades infecciosas, las ITS, son unos que no muchos saben de eso, pues ellos solo oyen hablar de SIDA, es una enfermedad, pero ellos no saben cómo se contagian, pues, y cuáles son los métodos que pueden utilizar para prevenir. Tú te has dado cuenta, has platicado con uno de ellos, pues, y ellos van a encantarlo y muchos de ellos se han sacado de la ignorancia. Aplausos Muy importante, puesto que se diluyan muchas dudas que se tenían con respecto a las que son las infecciones de transmisión sexual y las cuestiones sobre el VIH. Importante para los jóvenes, verdad, porque, como te digo, se disipan muchas dudas. Pues, creo que muchos van acá muy contentos con lo que se les ha impartido y muy bien, muy bien preparados. En la cuestión esta, las charlas y partidas, muy buena organización. ¿Qué otro comentario te podría decir? Excelente todo lo que se ha hecho. Este es un esfuerzo de Entre Amigos y la Alcaldía Municipal de Holocuilta para disminuir los casos de contagio de VIH y otras enfermedades de contacto sexual en los jóvenes que son más vulnerables por la promiscuidad y por la ignorancia que aún existe sobre el contagio de estas y otras enfermedades de transmisión sexual.